Notas de Elena para las lecciones de Escuela Sabática. Primer trimestre 2021. Lección 1. Crisis de Identidad con la licenciada Natalia de Martín. Miércoles 30 de diciembre. Comer o ser consumido. Basado en Isaías capítulo 1 versículo 19 al 31. Dios habla a su pueblo mediante las bendiciones que le otorga. Y cuando éstas no son apreciadas le habla suprimiendo las bendiciones. Para inducirlo a ver sus pecados y a volverse hacia él de todo corazón. Historia de los Patriarcas y Profetas. Página 503. Debemos recordar todas las bendiciones que recibimos de Dios. Y al cesorarnos de su gran amor. Debiéramos estar dispuestos a confiar todas las cosas a la mano que fue clavada en la cruz en nuestro favor. El alma puede elevarse hacia el cielo en alas de la alabanza. Dios es adorado con cánticos y música en las mansiones celestiales. Y al expresar nuestra gratitud nos aproximamos al culto que rinden los habitantes del cielo. Se nos dice. El que ofrece sacrificio de alabanza me glorificará. Salmos 50 23. Presentemos pues con gozo reverente delante de nuestro Creador. Con acciones de gracia y voz de melodía. Isaías 51 3. El camino a Cristo. Página 104. Dios nos ha dado la facultad de elección. A nosotros nos toca ejercitarla. No podemos cambiar nuestros corazones ni dirigir nuestros pensamientos, impulsos y afectos. No podemos hacernos puros propios para el servicio de Dios. Pero sí podemos escoger el servir a Dios. Podemos entregarle nuestra voluntad. Y entonces Él obrará en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Así toda nuestra naturaleza se someterá a la dirección de Cristo. Mediante el debido uso de la voluntad cambiará enteramente la conducta. El someter nuestra voluntad a Cristo nos aliamos con el poder divino. Recibimos fuerza de lo alto para mantenernos firmes. Una vida pura y noble de victoria sobre nuestros apetitos y pasiones. Es posible para todo el que une su débil y vacilante voluntad a la omnipotente e invariable voluntad de Dios. El Ministerio de Curación. Páginas 131 y 132. Aquellos que tienen un amor genuino hacia Dios manifestarán un ferviente deseo de conocer su voluntad y de realizarla. El hijo que ama a sus padres manifestará ese amor por una obediencia voluntaria. Pero el niño egoísta, desagradecido, trata de hacer tan poco como sea posible por sus padres. En tanto que al mismo tiempo desea gozar de todos los privilegios concedidos a su hijo fiel y obediente. La misma diferencia se ve entre los que profesan ser hijo de Dios. Muchos que saben que son los sujetos del amor y cuidado de Dios. Y que desean recibir sus bendiciones no encuentran placer en hacer su voluntad. Considera los requisitos de Dios para con ellos como una restricción desagradable. Sus mandamientos como un yugo gravoso. Pero el que está buscando verdaderamente la santidad del corazón y la vida se deleite la ley de Dios. Y se lamenta únicamente de que esté tan lejos de cumplir sus requerimientos. Reflejemos a Jesús. Página 88. Y esto fue Notas de Elena. Les invito a ver Escuela Sabática Profundizada con el ministro Enoch Martín. Lección 1. Crisis de Identidad. Estuvo con ustedes su servidora, licenciada Natalia de Martín. Hasta la próxima.